Atención, el diputado David Alfredo Jaramillo es el primero en la lista a la Asamblea por el Partido Conservador con el número 51 en el tarjetón y a Paula Palacio, candidata al Consejo de Medellín por el Partido Conservador, le correspondió el número 14 en el tarjetón. Recuerde, David Alfredo Jaramillo a la Asamblea, busque la sede del Partido Conservador y marque el número 51 en el tarjetón. Paula Palacio al Consejo de Medellín, busque la sede del Partido Conservador y marque el número 14 en el tarjetón. Gracias por ver el video.